inexplicable las teorías sobre pedro infante claudio arturo blog misterio y más hola que tal amigos como están bienvenidos a este su canal favorito claudio arturo blogs misterios y más antes de continuar con este vídeo programa los invito a que me regalen un like para que youtube recomiende este vídeo a más personas también a suscribirse bienvenidos hermanos del misterio así es hermanos así es amigos antonio pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue pedro infante sigue dando de qué hablar y acaba de salir un documental de history channel amigos que está levantando mucha polémica porque por vez primera empiezan a manifestarse ya aparecer en medios un poco más tradicionales la temática de antonio pedro infante y es realmente maravilloso que que este elemento ya se haga palpable en estos medios porque es una especie de logro para la comunidad infantista antonio pedrista o como se llamen amigos que aunque de alguna manera están divididos al fin y al cabo buscan persiguen la misma idea que es el reconocimiento de antonio pero infante creo yo que pues es un elemento que une más allá de las diferencias que existen y que se están haciendo evidentes en esos momentos que se atacan unos a otros que no hayan como desprestigiar este a uno a otro etcétera verdad hay grupos que pues de alguna forma y de manera muy fea empiezan como que a desvirtuar esta cuestión en lugar de centrarse en el objetivo de investigar analizar y informarla todos los avances sobre esta cuestión de antonio pedro se centran más bien en en tratar de desprestigiar a otras personas pero bueno amigos el documental que les comento está realmente muy bueno pero sin embargo sin embargo pues tiene algunos elementos que pues pudieran ser un tanto controversiales miren vamos a hacer un pequeño review un pequeño video análisis de de este este documental que se llama inexplicable de pedro infante vamos a vamos a escuchar algunas algunos elementos el país se reúne alrededor de los radioreceptores y de algunos pocos televisores a llantos desconsolados abrazos y profunda tristeza la voz de un locutor expresa la noticia más inesperada pedro infante está muerto evidentemente se refiere al año trágico del 57 donde pero infante se fue de este mundo amigos amigas fue un hecho muy lamentable de hecho yo considero que en la historia de nuestro país en la época moderna de nuestro país en el siglo este 20 hubo elementos muy destacables que fueron tragedias para el pueblo mexicano tales como el terremoto del este de los años 80 este tragedias como el 68 pero la muerte pero infante fue uno de esos elementos trágicos para el pueblo la muerte de jorge negrete de javier solís pero la de pedro infante amigos que creo que fue un elemento que sí afectó mucho al pueblo mexicano de aquel entonces pero infante fue un gran actor y cantante de la época del cine de oro mexicano no fue un gran actor y cantante de la época de oro del cine mexicano fue el mejor actor y cantante de la época de oro del cine mexicano él se convirtió en todo un sex símbolo para las mujeres de la época incluso en la actualidad todavía sigue siendo un estereotipo de masculinidad en la cultura mexicana pedro infante no hay dos pedro infante es único hay muchos hombres que quisieron ser como pedro infante era un mexicano clásico no yo creo que el ídolo más importante que ha dado méxico decir pedro infante es decir en méxico evidentemente amigos pedro infante tenía ese acercamiento con el pueblo que le falta muchos a pesar de grandes actores como por ejemplo pedro de armendariz que tenía aporte que era un galán que tenía este que era un gran actor sus actuaciones sus películas son sensacionales incluso trabajó en el extranjero amigos que hemos revisado en algunos vídeos que falleció víctima de cáncer por la radiación de la zona donde trabajó en eeuu en su última película me pareció penúltima y fue un hecho lamentable pero aún así pedro hermendariz jorge negrete este este otro actor de apellido córdoba entre otros realmente no estuvieron amigos a la altura de pero infante un actor que era nacido del pueblo pedro infante el ídolo mexicano que yo estoy segura que no ha muerto porque vive en nuestros corazones lo seguimos recordando aún los que no tuvimos la fortuna de conocerlo bueno no sabemos sus canciones toda una leyenda se teje a raíz de su posible o probable fallecimiento a raíz amigos de su posible este fallecimiento un hecho lamentable aquella noticia que se difundió en el 57 que estuvo llena de irregularidades lo que sí seguro es que desapareció desapareció como pero infante eso no lo podemos negar de ahí a si murió o no el accidente bueno el hecho de que su cuerpo no se hubiera podido reconocer plenamente creo que dio origen a toda una serie de especulaciones su velorio fue a puertas abiertas para que los miles de fanáticos de todo el país pudiesen despedirse del ídolo de guayaquil sin embargo el féretro se mantuvo cerrado y de inmediato una idea surgió en la multitud pedro infante estaba vivo efectivamente amigos este elemento comenzó a levantar sospechas sobre porque el féretro estuvo cerrado todo en todo momento cosas que para un pueblo doliente para un pueblo adolorido para un pueblo que no quería dejar ir al ídolo fueron por demás sospechosas había muchas cosas que no resultaban lógicas y una de esas cosas que no resultaban lógicas eran como esta fotografía amigos por ahí en algún vídeo pasado mostramos una fotografía similar a esta donde amigos los opositores colocaron el rostro de pedro infante entre los fierros retorcidos un rostro que incluso estaba muy bien peinado que se notaba la mitad del rostro y entonces para tratar de demostrar que efectivamente pedro infante estuvo allí en ese lugar amigos cosa que fue realmente ridícula puesto que al hablar de que hubo grandes temperaturas en esa en ese choque o sea evidentemente no podía quedar rastros tales como lo hicieron lo pretendían hacer ver los opositores de un pedro infante cosa que resultó falsa luego analizamos la fotografía original con la fotografía presunta y fue toda toda una farsa si los cuerpos se carbonizaron quiero decir que hubo una temperatura superior a mil grados centígrados porque no se fundió una pulsera de oro si el oro sabemos que se fundía a mil sesenta y cuatro grados centígrados y también esto de que había fingido su muerte o de que no estaba muerto de alguna forma lo alimentaba cantinflas cantinflas aunque cargó su féretro y era su gran amigo si decía mucho pedro infante no ha muerto y hacía una conveniente pausa para después completar no ha muerto siempre vivirán nuestros corazones y no solamente vivían nuestros corazones también vivía en las fincas de cantinflas porque tú sabrás habrás ya visto toda esta información cantinflas fue uno de los personajes que ayudó presuntamente a pedro infante en su segunda etapa realmente podría ser cierto que pedro infante sobrevivió al accidente aéreo un policía militar me dijo mira fuimos y encontramos a tu tío en la selva estaba casi muy bien se lo tuvieron que éste lo ayudaron muchas personas allá pero bueno la verdad no sabemos la familia infante en realidad de amigos muchos de sus personajes actuales pues eran grandes eran 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 niños que pues no 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 conocieron nunca el destino trágico o estos elementos que hoy ya son de dominio público porque pues eran eran niños todavía en su momento no sabemos qué pasó así es porque hubo muchas personas después con el tiempo que dijeron es que yo soy y por allá las noticias daban a conocer es que por allá hay otro señor que canta muy bonito y muy parecida a la voz y después vinieron las comparaciones de esas fotografías entre las fotos de las películas y las fotos de estas personas que aseguraban ser en realidad pedro infante no habrá muchos personajes que pretenden hacerse pasar por pedro infante evidentemente muchos imitadores muchos impostores pero este que ves en pantalla amigo o amiga tiene todas las características del ídolo inmortal tiene todo el porte ademanes expresiones cicatrices pelo estatura edad ojos orejas corpulencia prácticamente todo voz caminaba igual escribía igual o sea amigos por dios pero más allá de todo eso creo que fue un personaje muy querido por el pueblo fue un personaje carismático un personaje que llamó la atención no solamente del pueblo de méxico sino de muchas partes del mundo sus canciones el dolor el sentimiento ese personaje que siempre estaba ahí muy pendiente muy cerquita del pueblo y creo que eso ayudó en mucho a que la figura y el mito de pedro infante creciera y que después de tantos tiempos siga tan presente en el corazón son un complot que él conocidas vamos a rescatar vamos a rescatar esta parte que nos parece muy interesante se le hizo un complot que él grababa canciones y que a veces no no cobraba en el momento y se iba acumulando muchísimo dinero y no le podían pagar y la única forma de no pagarle pues la orden era matarlo amigos este elemento rescatado comentado por omar pérez salomón pues nos parece interesante no es una pues teoría o como tú le gustes llamar realidad o como sea una teoría vamos a dejarlo en teoría es una teoría de las muchas que se vislumbran se señalan en torno a antonio pedro a pedro infante y omar pérez salomón señala el hecho de las regalías de los dineros que le debían a pedro infante cuestiones económicas que pues llevaron a un complot para desaparecerlo evidentemente omar pérez salomón fue un personaje que estuvo muy cercano a antonio pedro verdad que lo conoció convivió con él este estuvo algún tiempo junto a él y esta teoría este señalamiento de omar pérez salomón pues nos llaman mucho la atención sin embargo amigos nos deja serias dudas serias interrogantes porque algo no parece cuadrar es decir si el objetivo de estos presuntos personajes que traicionaron a pedro infante económicamente era era desaparecer lo este pues no cuadra la situación porque lo que no encontramos un argumento lógico es porque posteriormente antonio pedro no hizo lo propio al verse ya en libertad me refiero a cuestiones legales en contra de aquellos que pues lastimaron sus finanzas o que traicionaron económicamente o que lo dejaron en la pobreza o que atentaron contra él lo que hicieron un complot contra él este porque no hizo nada porque porque toda aquella cuestión que se señala de que se estuvo escondiendo en diferentes lugares en la sierra viviendo en cuevas cambiándose el nombre ocultándose durante mucho tiempo o sea no entiendo amigos como si una persona me defrauda me traiciona se quiere quedar con mi dinero este yo tengo que vivir oculto para siempre prácticamente entonces esta esta idea es muy respetable verdad porque omar pérez salomón es uno de los grandes investigadores de la vida de pedro infante en su segunda etapa pero bueno no creemos que no encontramos la lógica en esta hipótesis si la encontramos en la hipótesis que manejan investigadores como cuco leiva porque pues el hecho de que seas amenazado por un personaje político si si te obliga a vivir en el exilio a vivir en el anonimato a vivir ocultándote a buscar ayuda de famosos para ocultarte cambiarte el nombre desaparecer prácticamente si se habla de un pedro infante que estuvo en la castañeda se habla de un pedro infante que estuvo recluido en las islas marías en diferentes lugares o sea si tiene lógica la teoría del político aquel aunque evidentemente es una teoría es una hipótesis y tiene lógica no tanto lo que omar pérez salomón argumenta si que de hecho ya lo han echado abajo en el mismo cuco leiva acaba de sacar un vídeo el cual te puedo invitar a que vayas a verlo donde dice que omar pérez salomón pues no tiene la razón sobre esta cuestión entonces pues hay argumentos que señala omar pérez salomón que son respetuosos evidentemente no estamos aquí para juzgar a nadie porque somos parte del mismo barco pero sí pues hay elementos que nos dejan como que como que no cuadra verdad pero bueno vamos a seguir analizando muchísimo dinero y no le podían pagar y la única forma de no pagarle pues la orden era a matarlo y le dieron una oportunidad y dio pie a todo esto lo que sí amigos también debemos rescatar es que pues evidentemente omar pérez salomón ha dado un paso gigantesco porque pues ha aportado su granito de arena esto sí debemos reconocerlo evidentemente debemos reconocerlo de que él está tratando de que se haga justicia igual que cuco leiva evidentemente que también ha aportado grandes grandes datos para esta cuestión hay que reconocer todo lo que se está haciendo la comunidad antonio pedrista o infantista o como le llamen la otra versión bueno es que tenía problemas con personas poderosas por situaciones personales y que era mejor desaparecer o ir y se habría teoría que como te digo resulta más convincente ha quedado todo en una leyenda si no fuera porque tiempo después incluso familiares suyos descendientes llegaron a afirmar que no falleció en ese accidente aéreo que continuó viviendo que se habría visto envuelto en unos grupos extraños de los cuales no habría podido salir y claro esa historia esa leyenda se agrandó esos grupos extraños pues se habla de comunistas se habla de de personajes que se dedicaban a la venta de sustancias extrañas se habla de eso se habla de grupos efectivamente y hace poco uno de esos parientes césar césar augusto infante verdad presunto nieto de perio infante pues se atrevió a señalar a decir aunque fue duramente criticado por todo el mundo diciendo que él no era ni ni siquiera su nieto ni 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 este su padre era cruz infante tampoco era hijo de perio infante entonces bueno pues una cuestión este donde pues hubo muchos muchas situaciones que que se negaron verdad arraigó en la gente las teorías acerca de pedro infante simulando su muerte eran muchas pero ninguna de ellas pudo comprobarse y con el tiempo los fanáticos lograron aceptar la muerte de su ídolo sin embargo algo inesperado sucedió llegan los años 80 y aparece la figura de antonio pedro un sujeto que cantaba se movía igual que él el parecido era fantástico se parece mucho el físico el timbre de voz la forma en que modula las canciones la manera en que habla la cicatriz la cicatriz que tenía pedro infante en la barbilla también ha presentado este señor hay un amigos es que no se parecía mucho se parecía en todo y no y ni siquiera ni siquiera debemos usar la palabra se parecía era igualito 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 amigos solamente que era un anciano no podemos y ese es el error no podemos ver a pedro infante anciano queriéndolo ver como si fuera pero infante de 30 a 40 años amigos no podemos ustedes vean a un vicente fernández joven un vicente fernández viejo amigos no se parecen tienen rasgos ahí pero son diferentes vean a un entonces a pedro infante joven y a un pedro infante prácticamente anciano amigos la gente cambia o sea es imposible querer ver al a la persona igualita o sea no pues no verdad dictamen caligráfico de un perito en un perito en caligrafía que pues dictamina que tienen la misma letra lo curioso también es que el antonio pedro no conocemos mucho antes de 1983 cuando aparece este señor no conocemos realmente casi nada amigos es un misterio es una incógnita no ha habido hasta ahorita nadie amigos que se haya presentado y dicho a esta es la historia de antonio pedro aquí está su toda su información que muestre fotografías que muestre cosas de antonio pedro en los años de juventud de niñez no hay nada amigos antonio pedros es uno de esos personajes que no se sabe nada de su pasado cómo es esto posible o sea estamos en la época de la información de las redes sociales o sea cómo es posible que no haya nada porque no hay información de antonio pedro porque no hay fotografías de antonio pedro joven porque no hay datos porque no hay parientes porque no ningún familiar se ha manifestado públicamente a negar toda la cuestión que se le ha achaca o que se señala de antonio pedro como un pedro infante porque amigos antonio pedro que es inevitable mencionarlo con la edad con la que tuviera pedro en ese momento la estatura los rasgos físicos hasta las cicatrices johanna a mí eso me impacta mucho todos conocemos imitadores que pueden imitar una voz actitudes un performance que se le llama no perfecto pero como imita las mismas cicatrices y bueno para mí para mí del señor pero infante si era antonio pedro he visto muchas investigaciones mi familia de hecho era amiga de la familia de pedro infante la familia de mis tíos que son sacerdotes católicos tenían que ver con la familia de pedro infante y tengo muchas fotos y tengo muchas fotos de mi familia con ellos y cuando había aparecer este señor y empezaron las dudas antonio pedro muy parecido y ojalá unas que estaban y que estaban convencidos de que era el auténtico el real que pedro infante el mismo realmente no vamos a saber si sí o no murió o siguió con vida y a la mejor pues viviendo su vida tranquila en un personaje que donde se presentaba eran multitudes de personas estos son los elementos más rescatables de esta de este documental amigos lo demás pues es ya la información que conocemos todo lo de sus cicatrices todo lo todo verdad lo que las presentaciones y que desafortunadamente antonio pedro se fue hace pocos años dejando amigos llevándose consigo la incógnita sobre su pasado entonces es un documental muy interesante amigos pero sin embargo pues es una especie de de desglose de presentación de las diferentes teorías que aún así no aclara realmente aún lo que pasó realmente con pedro infante sí porque no se mueve el documental en torno a una teoría en específico a una hipótesis sino es una especie de recopilación de lo que pudo o no pudo ser de y también pues una especie de posturas de da de los que sí creen y de los que no creen algo que hemos venido pues analizando en diferentes en muchos vídeos bueno amigos pues les queríamos mostrar esa esto este pequeño documental que nos parece bastante bueno y felicitaciones para todos los que participaron en él y pues bueno se trata en este mundo de de antonio pedro de aportar y creo que con ese aporta bastante porque se sigue despertando la conciencia de las personas en torno a este a este tema bueno pues es lo que queríamos comentar el día de hoy en torno a esto que fue este el documental de history channel de inexplicable da con humberto zurita bueno pues así fue amigos este ojalá les haya gustado gustado el vídeo este tiene oportunidad vayan a ver el documental completo este pero grandes rasgos estas son las partes más esenciales la teoría que se maneja las teorías sobre pedro infante y bueno amigos pues nos vemos en un próximo vídeo programa cuídense mucho saludos desde ayahuas para toda la comunidad y bueno hasta pronto bye